vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy vamos a jugar esper midrange un mazo que he jugado muy poquitas veces aquí en el canal y que ha resucitado o ha vuelto a renovarse gracias a una de las nuevas cartas de las cavernas perdidas de ixalan y es el caso de la goleta subterránea carta que está dando mucho que hablar que yo la verdad es que pasé completamente por alto cuando hice el análisis de la colección color por color pero que mucha gente está introduciendo en sus mazos azules y con bastantes buenos resultados así que hoy vamos a probarla de hecho ya nos enfrentamos a este mazo en los días previos en algún vídeo que hayas subido con los nuevos mazos y me llamó mucho la atención que jugase en la goleta y sobre todo sus buenos resultados ya digo pues solamente dos de maná es un vehículo eso sí hay que tripularlo solamente por uno es muy fácil de tripular y es un 3-4 que al atacar hace que una criatura la que lo tripuló explore explore es una habilidad muy muy buena y vamos a aprovecharlo bastante en este mazo por lo demás que tenemos delante nada novedoso o sea el típico mazo esper midrange basado en rafine yo diría que rafine es la carta clave del mazo lógicamente que hace que el mazo sea blanco azul negro es decir esper otra carta que yo creo que le dio un vuelco muy grande a este mazo fue en su día virtud de la lealtad creo que es una carta excelente por 2-1-2-2 vigilancia pero luego el encantamiento es muy muy bueno o puedes jugar directamente el encantamiento según como vaya a la partida o según como esté la situación de la partida sería otra de las cartas clave como digo del mazo pero acompañando a la goleta no creéis que viene sola con las cavernas perdixalan tenemos también el murciélago de las cavernas profundas un excelente remóbal que es una especie de reedición de una carta que ya existió en su día y que vio mucho juego pero aquella era igual por 2-1-1 mirabas la mano tal le quitabas una carta mientras permaneciese en juego que no fuese tierra pero no tenía ni volar ni vínculo vital y ésta tiene un extra tiene volar tiene vínculo vital y además sirve perfecta para tripular a la propia goleta lo demás del mazo típica esper midrins pues tienes un poquito de remóbal con destrizar para matar criaturas pequeñas golpe la garganta para matar cualquier criatura que no sea artefacto incluso el tie podríamos considerarlo un remóbal clásico también introducimos un nuevo remóbal que ha salido en esta colección que es muy bueno mandará el diablo que quizás sea mejor en formatos más antiguos en los que hay menos criaturas formatos más rápidos estos formatos como estándar son más lentos y hay más tiempo para que el rival aproveche esas fichas de mapa pero bueno sigue siendo un remóbal suficientemente bueno y luego pues algunos contra hechizos como son el caso pues de hacer desaparecer si todo esto lo conjugamos con algunas otras criaturas de buena calidad por ejemplo denik con su habilidad de vínculo vital con que las cartas de los cementerios no pueden ser objetivo hechizos habilidades con que lo puedes jugar desde el propio cementerio posteriormente señor escurridizo que es una carta contra cementerios que pone tokens luego tenemos también feérico mente maestra tiene destellos porjo de la brasa instantáneo vuela te puede dar un poquito de ventaja de cartas si el oponente roba más de una carta por turno tú también vas a robar y luego además adicionalmente puedes robar cartas adicionales con su habilidad de pagar cuatro no también le das ventaja al rival pero seguramente tú lo vayas a aprovechar más que él si lo haces en tu propio en tu propio bueno en el turno del rival sería mejor dicho no y luego además en las cartas estrella o las mejores cartas de estándar seguramente la número uno sería la emperatriz cerrante ya estamos deseando que rote estándar en septiembre del año que viene para que esta carta deje de estar porque es un planeswalker que puedes jugar a velocidad instantánea puedes activar sus habilidades a velocidad instantánea pone criaturas exilia criaturas pone contadores más uno más uno y dañar primero hasta el final del turno o sea que lo hace todo y anuncio de la boda que es una carta excepcional lo viene demostrando hace ya mucho 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 tiempo y que bueno yo diría que está dentro de él dentro de lo que sería el hueco que ocuparían las virtudes de la edad no pues es un encantamiento pone criaturas no es lo mismo pero al final pues puede provocar un efecto similar no el más uno más uno tus criaturas si os dais cuenta el anuncio de la boda es algo que recuerda un poquito a virtud de la lealtad si no habéis pensado pues ya lo tenéis y el pack de tierras el pack típico de tierras que lleva cualquier mazo esper blancas azules negras con una copia de cada una de las tierras legendarias azul blanco y negra porque aportan valor sin prácticamente ningún tipo de coste por el hecho de ser tierras no básicas y legendarias es el gran problema que tiene pero tampoco es un problema si llevas solamente una copia las torres de rafine que las puedes ciclar más adelante si te sobra el maná color o el maná en general plaza de los ores para dar indestructible a alguna criatura legendaria bueno es anti maleficio e indestructible para ser más correcto y alguna de las tierras que se convierte en criatura en este caso llamamos la azul blanca la que la vamos a estrenar hoy todavía no la había jugado fondeadero sin sosiego que es la que gana volar básicamente 23 ahí al atacar por una ficha de mapa no bien eso sería todo debajo del vídeo en la descripción como siempre el listado del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a probarlo en algunas pocas partidas a ver qué tal se desenvuelve seguro que bien vamos con la primera partida en la cual salimos nosotros y tenemos tierras de los tres colores que necesitamos contra hechizos buenos buenas criaturas y trucos así que es una mano que nos vamos a quedar saldremos de tierra girada de primer turno dado que no tenemos más bueno si podríamos jugar esta pero sería estúpido porque luego la segunda tierra iría girada y nos veamos que es buena idea o tirar el contra hechizo o tirar la virtud de la lealtad podríamos haber jugado el murciélago pues sí pero vamos a esperarnos un turnito más vale el rival triple venta color vale tiene ya los cinco colores en mesa es mucho pero ya los cinco veces en mesa pero nosotros tenemos una rafine de tercer turno que si no tiene nada contra ella o contra el token ya vamos a empezar a hacer de las nuestras vale robamos descartamos y viendo que tenemos triple virtud de la lealtad quizás la tierra la vamos a guardar para llegar a cuatro tierras y además así ponemos contador más uno más uno yo creo que va a poner contador más uno más una descartar una virtud de la lealtad no creo que me tenga que arrepentar arrepentir de ello perdón y ya estamos bastante bien vale el rival tiene siete cartas en mano osificación sobre rafine supongo es verdad sobre rafine paga uno más vale estamos bien igualmente yo creo que vamos a jugar el murciélaguito a ver qué es tentador jugar tierra girada por aprovecharlo pero no vamos a ver primero qué es lo que tiene en mano con el murciélago y contrarrestaremos lo que juegue con el hacer desaparecer si es que tiene algo y tiene muchas cosas vale doble inmovilización quiero cargarme sus inmovilizaciones que son sus sus contra sus sus únicos anticriaturas y pegaremos de nuevo de tres porque vamos a intentar meter presión vale le quedan 14 de vida ya sé que está está estamos lejos de ganar todavía claramente la partida y ahí este aplastador arbustivo vamos a dejar que entre porque porque la inmovilización cuesta humana y me gustaría poder contrarrestarla de hecho si lo hubiese jugado primero no habríamos podido contrarrestar la inmovilización y habría recuperado la otra inmovilización vale si me quiere gastar la inmovilización en el murciélago o en el token me vale me vale porque gastaría un remobile importante no lo hace vale entonces nosotros seguimos atacando mientras no tiene el aplastador arbustivo disponible para bloquear vale se queda con 8 de vida vamos a jugar tierra girada si jugar jugaremos tierra girada porque es posible que en un futuro la podamos aprovechar y ahora tenemos un hacer desaparecer hermosísimo para contrastar su gran jugada tiene cinco tierras ya sabéis que si llega a siete tierras el aplastador va a ser un problema 44 vigilancia mucho más grande que nuestras criaturas y por atacar y bloquear de momento gana tres vidas para encontrar la sexta tierra con esa migración de la manada ganamos en dos ataques vale o sea decir que es posible que solo con el hacer desaparecer sea suficiente para ganar esta partida obviamente el murciélago no ha sido muy relevante pero creo que haberle dejado las dos inmovilizaciones en mano habría supuesto que nos matase nuestras criaturas fácilmente y no le pudiésemos meter esta presión con la que estamos intentando jugar así que tiene seis tierras en mesa nosotros lo único que vamos a hacer es simplemente atacar haga lo que haga posiblemente no vayamos a gastar el hacer desaparecer dejaremos libertad que haga lo que quiera de hecho no podemos bueno por poder podríamos impedirlo sacrificando un token pensé que nos iba a matar el murciélago para recuperar la otra inmovilización pero no ha sido así así que podemos bueno va a jugar su séptima tierra y va a poder atacar y bloquear con el aplastador augustivo así que el siguiente turno posiblemente no ganemos y podríamos contrarrestar esta inmovilización lo cual no sé si nos merece la pena yo diría que no voy a guardarme la hacer desaparecer para algo más importante y vamos a ver si podemos matar el bloqueador es así justo nos toqueamos el anticriaturas si podemos bloquear es a decir matar el bloqueador con el golpe a la garganta no esperar a mi turno estaremos casi casi matando al oponente vale pero bueno lo importante es contraestas hechizo de coste 7 si es que lo tiene claro no bloqueamos lógicamente tenemos 24 vidas bueno no tenemos 20 nada más al final de su turno si me voy a girar para matar el aplastador augustivo y juega la migración de la manada de cara esa una jugada muy muy arriesgada que posiblemente le iba a salir mal le ha salido mal lógicamente bueno no tan mal no tan terriblemente mal verdad no tenemos mucha más opción estamos pelados se nos ha acabado las defensas me guardar esto en mano para que piense que todavía tenemos algo aunque todos sabemos que no robamos carta extra anuncio de la boda y dame algo bueno dame un contrahechizo no nos da otra tierra más muchas tierras no en mano dos vidas le quedan vale solamente dos vidas juega aplastador augustivo estoy muy tenso no hemos ganado porque ya con este puede bloquear y tiene una anti criaturas o sea nos puede bloquear a una y matar a la otra no y una carta en mano que desconocemos más dos mi rex con los cuales también va a empezar a poner tokens y puede empezar a ser una win condition vaya robamos la goleta a buenas horas vamos a jugar tierra esta entraría entraría girada lo cual no nos viene nada bien quiero jugar la virtud de la lealtad si nos da igual la verdad no bueno pues vamos la virtud de la lealtad a ver se para la prioridad nos la va a poder matar con la inmunización a lineas místicas podríamos haber jugado la goleta quizás habría sido mejor pero igualmente la goleta es un 3-4 nos la va a bloquear fácilmente y explorar tampoco iba a cambiar mucho la cosa nos mata la primera virtud de la lealtad ponemos token nuestras criaturas crecen volvemos a ser letales ahora mismo porque sabemos que no tiene anti criaturas o creemos que no lo tiene al menos y sólo dos cartas en mano estamos al top de jugaremos podemos guardar doble hechizo el siguiente turno vale atraxa y la tenía en manos seguro que desde el principio no pasa nada vale él tiene una tierra enderezada va a robar varias cartas extras con atraxa si robamos una anti criaturas podríamos hacer contra esta traxa cruzada cruzada crucemos de dos y que ha robado arcángel de la ira y otra inmovilización de las líneas místicas se ha robado con las cuatro inmovilizaciones de las líneas místicas que robamos un maravilloso el tai que va a matar a su atraxa con el cual ganamos la partida así que salvo que tenga un contra hechizo si tiene un contra hechizo pues no pero vale pues destruimos criatura o planes walker y el rival roba una carta nos puede matar uno de los tres atacantes vale y nos puede bloquear el otro pero yo creo que hemos ganado no ha estado tenso hemos ganado en el último robo menos mal bueno salimos y tenemos los tres colores de mano criaturas baratas de coste 2 anticriaturas siempre utilizar ante creo que es una mano perfecta vamos a ver si podemos poner un poquito en práctica el murciélago y no nos lo matan rápidamente y a ver si nos robamos también la goleta para ver un poco cómo funciona vale puede que el mana azul negro nos vaya a costar unas pocas vidas en esta partida pero es lo que hay no tenemos más remedio que no sobre todo el mana azul vale porque negro ya tenemos del santuario destruido pero no tenemos un segundo turno dependiendo de lo que juegue si juega rojo quizás el murciélago hay que pensárselo dos veces antes de jugarlo porque te lo va a matar fácilmente no pues justo rojo es que esta aguanta tres y también tiene vínculo vital la verdad que las dos criaturas son muy muy interesantes voy a empezar con denic probablemente de primeras porque en el segundo turno va a querer jugar de criaturas para meter presión y a lo mejor no tiene tampoco para matar al denic y el denic lo voy a utilizar parece un bloqueo ahora si puedo o para atacar en el siguiente turno en cualquiera de los dos casos creo que está bastante bastante respetable siguiente turno pues un murciélago y ya vemos su mano lanzabelo del monasterio de acuerdo si ataca obviamente no vamos a bloquear porque significará que tiene algún dopador masivo y vale no ataca con lanza veloz puede que sea una trampa puede que tenga algo en mano y nos la quiere liar voy por si acaso qué pena porque esto casi casi lo podemos jugar vale casi casi voy a atacar antes de nada a ver qué hace él es más por curiosidad que por otra cosa jugar con fuego vale pues ya sabemos lo que él pensaba hacer no le matamos en respuesta al lanzabelo del monasterio y fuera él lo que quería hacer es bloquear con el lanzabelo del monasterio y echar el choque lo ha hecho mal porque realmente se acaba de tirar la partida a la basura eso no se hace así vale o sea esto va a jugar tierra porque quiero jugar la emperatriz zarante en el futuro lo que acaba de hacer es un desastre tendría que haber bloqueado primero con su lanzabelo del monasterio y luego tiraba a jugar con fuego yo le habría matado igualmente su criatura para que no me hubiese matado mi denik pero habría quedado bloqueado el denik y yo no habría ganado dos vidas o sea que lo que ha hecho es bastante bastante desastroso aquí yo podría jugar ya la emperatriz zarante para matar el godric que está girado pero no sería óptimo lo porque porque es legendario si el rival tiene otro en mano lo jugaría en su turno y ya está entonces lo que tenemos que hacer aquí es esperar a que vuelva a atacar con este godric y entonces se lo exiliamos y si quiere jugar un segundo godric que pueda tener en mano pues ya ese turno siguiente ya no va a poder atacar no así además esperamos a ver qué es lo que hace so kenzan vale que pone dos permanentes en mesa para que godric crezca no pasa nada ahora le matamos el godric con esta emperatriz cerrante alguna vidita vamos a perder pero realmente nada una vida perdemos no en el proceso dependiendo de lo que tenga el rival y este denik me gusta este mazo porque está muy orientado a ganar vidas y es que no puedes jugar en estándar ya lo he dicho mil millones de veces verdad no puedes jugar en estándar a día de hoy si no puedes ganar vidas porque te van a dejar te van a quitar 10 o 15 vidas en los cuatro primeros turnos muy fácilmente estos mazo no reds y si les das tiempo al final te van a acabar quitando las pocas vidas que te falten a base de chispas o a base de lo que sea verdad vale entonces aquí tenemos media partida en el bolsillo si nos mata no puede matar a ver con un mana rojo ya está pues ya ha perdido porque de mí que ahora gana otras tres vidas yo voy a seguir atacando me da igual si me ataca a la emperatriz cerrante para para matarla no me importa que me la mate olvídate no voy a jugar el segundo murciélago prefiero jugar virtual a la alta y poner un toque en 22 sabemos que en mano le queda una montaña y una carta desconocida haber hecho el segundo murciélago hombre tampoco es una locura porque al fin y al cabo es un bicho con vínculo vital y habría estado gracioso porque no juega tierra el rival no se entera nada vale este rival no cuenta spell que este spellcaster mage es un rival de esos que no sabe jugar a este juego porque si hubiese jugado la tierra y luego la adversaria habría podido jugar desde el cementerio el jugar con un juego además me ha dejado dos manas enderezados este mazo suele llevar virtud de la lealtad vale esta parte de esta parte no la contáis vale el rival ha hecho prácticamente todo lo que podía hacer pero ha hecho mal y no sé si porque estaba despistado a mí también me pasa muy a menudo verdad que no estoy atento a lo que está haciendo el rival en este punto la partida porque estoy jugando solamente por las misiones del día o lo que sea y como estos fallos os ha pasado a vosotros me ha pasado a mí nos ha pasado a todos en alguna ocasión verdad así que tampoco se lo vamos a tomar muy en serio voy a jugar el segundo murciélago porque tiene vínculo vital y él ya no va a tener más cartas en manos seamos realistas y seguimos poniendo contadores al de mi por supuesto o sea es la mejor jugada posible y seguimos atacando bueno pues acabamos la partida con 22 vidas y el rival pues ya en el hoyo prácticamente no jugaremos otra virtud para otra virtud de la lealtad adicional y listo lo que digo que no significa que el rival no tenga ni idea de jugar o que sea malo lo que sea puede que fue despistado relajado porque está haciendo las misiones del día mientras está viendo un capítulo de doctor who o vete a saber qué puede estar haciendo o puede ser un jugador que está empezando y un amigo le ha montado el mazo y le ha dicho mira mono red es muy fácil de jugar resulta que no es tan fácil y hay ciertas cosas básicas que hay que dominar y que un jugador novato va a cometer el error de hacer mal que es lo que estamos viendo no sé cuál es la explicación si alguien conoce a spellcaster mage que me lo diga porque a lo mejor es a lo mejor es alguien seguido en el canal o alguien que conozcáis y veremos no sé el rival yo creo que vamos a pasar a la siguiente partida porque yo creo que ha tirado de cable y se ha ido a jugar al fútbol o a merendar o algo por el estilo porque yo creo que ya no va a seguir jugando ya se ha dicho hasta luego lucas vamos a ver sale el rival tenemos cuatro tierras en mano no tenemos anti criaturas ni contra hechizos es una mano delicada si el rival sale rápido podría ser que no pudiésemos hacer nada para frenarlo vamos a quedarnos la porque bueno tenemos un par de criaturas para jugar así en los primeros turnos y andar bloqueando y salimos contra la de rafina girada el rival sale con tierra grixis salón de shander azul roja negra seguido de un color azul lo cual me hace pensar que a lo mejor nos estamos enfrentando a un mazo grixis se están jugando mazos grixis con últimamente con opnixilis y con the ancient one que son cartas que no están nada mal vale hace extraer conocimiento una carta pura de ventaja de cartas un poquito random porque depende de lo que el rival juegue pero a ver siempre vas a pescar alguna carta que vayas a jugar y la ventaja la obtienes no ahí está nos ha pillado una carta de nuestro mazo y vamos a ver tercera tierra azul negra vale está claro que es algún tipo de mazo azul negro con qué empezamos un feérico voy a empezar metiendo un feérico en mesa por si pues seguramente lo contraré este o lo mate pero bueno tenemos dos no y no quiero que me contraré este la virtud de la edad porque eventualmente en un futuro puede llegar a convertirse en un encantamiento si me contraré está el instantáneo luego no puedes jugar la parte de aventura obviamente vamos a atacar primero antes de nada a ver qué es lo que hace el rival no voy a jugar la rata tampoco me voy a quedar enderezado quiero ver qué es lo que hace antes de tomar decisiones y además quiero jugar fijaos que nos vienen tierras giradas realmente voy a jugar girada esta hagamos lo que hagamos en una de estas dos tierras va a entrar girada bueno estaba en tras girada siempre pero está la puedo ciclar más adelante vale pero voy a jugar esta enderezada ya sé que no es la mejor opción del mundo pero la puedo puedo ciclar la torre de grafine vale quiero ver qué es lo que hace vale vuelve a jugar el extraer conocimiento desde el cementerio ahora lo podríamos saber si la con el con la rata no lo he pensado está un poco está un poco poco habilidoso y poco habilidoso mentalmente quiero decir con la retrospectiva la podría haber que le podría haber que la retrospectiva con la rata pero quería jugar en respuesta a ver qué hacía él no un murciélaguito vale el murciélaguito no 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 es tan grave no es tan grave nos va a quitar supongo la emperatriz arante que es la mejor carta que tenemos en mano pero nosotros vamos a seguir metiendo presión lo que no sé si con un feérico o con virtud de la lealtad yo creo que con virtud de la lealtad va a estar bastante mejor y si tendría que haber tirado la rata quizás aún habiéndome girado en mi turno tres de maná no haber dejado nada libre bueno está bien hecho yo creo que está está regular regular quizás la mejor opción habría sido la rata y le habríamos quitado el extraer conocimiento del cementerio la verdad que me olvidado me olvidó de extraer conocimiento y mira que ha ocurrido 20 segundos antes el ponente tampoco lo tiene claro con el murciélago que nos ha quitado al final nos ha quitado el segundo feérico sabéis que vamos a jugar a meter presión porque porque él creo que no lleva removals masivos de acuerdo entonces si metemos nos niega la virtud de la lealtad tenía el counter nunca sabremos si nos habría contrarrestado también la rata voy a seguir jugando esta tierra girada como os decía antes y ahora si voy a jugar la rata antes de atacar habría estado mejor el turno anterior probablemente mea culpa mal jugado y aquí qué creéis nos va a querer bloquear yo diría que sí voy a atacar si nos bloqueo yo creo que nos va a bloquear al fin y cabo está ganando tres vidas en el proceso y yo pierdo una criatura o sea que realmente sale ganando por bastante estamos expuestos estamos completamente girados yo he intuido que remo al masivo no va a llevar primero porque no lleva color blanco y sin el color blanco el remo al masivo es mucho más limitado y estudio rápido vale lleva ventaja de cartas bueno no sé muy bien a qué nos estamos enfrentando todavía pero tengo una buena noticia y es que tenemos presión en mesa sólo la rata puede ganar ella la partida vale yo creo que jugar otawara como tierra enderezada y en su turno ericomente maestra y ciclar la torre de rafine es posiblemente una buena opción llega a su sexto maná desconoce sólo una de las cartas de nuestra mano y es blanco vale ojo ojo si lleva cuatro colores uno de ellos es lleva blanco lleva blanco entonces remo al masivo me da miedo el remo al masivo pues un poquitito voy a jugar el feérico que sabe que tenemos total al menos le vamos a intentar dar un buen piñazo aquí al rival si tiene un remo al masivo en el siguiente turno vamos a hacer emperatriz al final del turno y vamos a seguir bastante por delante al menos en mesa porque en manuel tiene seis cartas nosotros tenemos muchas menos y ahora tenemos que plantearnos si jugamos el anuncio de la boda que yo creo que probablemente sí verdad pues tierra de turno vamos a atacar con todo nuestra presión en mesa es brutal realmente tiene que tirar un remo al masivo si no quiere perder ya mismo la partida vamos a ver si tiene algo no tiene nada obviamente tiene un remo al masivo vamos a jugar el anuncio de la boda tiene una ventaja grande verdad y es que me va a dar de robar una carta así pero la emperatriz errante al final de su turno es posible que no pueda evitarla así que vamos a hacer emperatriz errante al final de su turno lluvia de recuerdos vale la lluvia de recuerdos no es robar vale por tanto no se dispara con el feérico mente maestra hay que tener mucho cuidado con el tema de los textos de las cartas que por cierto ahora que me di cuenta el rival ya tiró hace un rato el estudio rápido roba dos cartas a veces instantáneo y eso nos haría robar con el feérico mente maestra vale golpe la garganta a la rata vale bien significa que remo al masivo no tiene no porque no gastaría una anti criaturas individual eso sí tiene su turno entero para hacernos mil perrerías pegamos dos y tres cinco que podrían ser ocho a positivo en el remo al masivo que no me esperaba destruye todas las criaturas con valor de dos o menos no ha pagado tres se vale pues se mueren todas vamos a ver si ahora él no tiene forma de contrarrestar la emperatriz errante si no contra esta emperatriz errante también puede ser que haya perdido verdad disipar vale pues lo tenía todo lo tenía todo se pone muy por delante de nosotros el oponente vamos a jugar hay que jugar el anuncio de la boda y lo que no sé si meter también el denic en mesa o no lo voy a meter en mesa vale me quedo sin mana suficiente para tirar el contrahechizo pero creo que es que este contrahechizo no iba a cambiar el rumbo de la partida sinceramente teniendo el ya siete de mana siendo una mazo pentacolor de control porque lleva azul blanco negro rojo quizás no lleve tanto rojo como parece vale de hecho no ha jugado ninguna carta roja jugado azul y negro y quizás blanco no por el recortar de camino peligroso en su propio turno ha hecho estudio rápido como buscando respuestas le quedan cuatro manas enderezados y nosotros no tenemos nada nos mata al denic vale puede ser relevante este anuncio de la boda vale vamos simplemente atacar la buena noticia podemos jugar denic desde el cementerio y proteger mínimamente con ese hacer desaparecer así que toquemos madera bueno mínimamente no porque el hacer desaparecer nos permite sacrificar una criatura para que sea un paga cuatro más bueno si denic la versión desde el cementerio siempre que una o más criaturas vayan a los cementerios desde cualquier parte investigas y tiene cuatro de mana para pagar cuatro más por el camino peligroso así que no tendría sentido no tendría sentido intentar contrarrestarlo con el hacer desaparecer por cierto el coste del denic es 2 de acuerdo de la parte que está dada la vuelta también es 2 vale pues nada mira nos hemos top de que de una rafine estupendísima me la vas a contrarrestar también tiene cuatro manas con un disipar que podemos contrarrestar nosotros a nuestra vez así que bien no es que si si quiero contrarrestar su disipar gracias por preguntar mágica nela nos quedamos entonces con una rafine en mesa y con el token de anuncio de la boda y el más uno más uno a mis criaturas ahora bien si tiene otro remodel masivo ahora estaremos muertos prácticamente si lo que juega es una criatura tenemos opciones porque la podemos matar con golpe a la garganta si nos mata rafine tampoco estaremos del todo muertos vale pero sí bueno rebatir uno tiene mana para pagarlo y colorín colorado se acabaron las rafines nos ve la mano del mazo cementerio nos exila las rafines necesitamos donde que era algo muy bueno contra sus cuatro cartas en mano y su lluvia de recuerdos creo que esta partida contra esta no sé qué decir de momento ha jugado sólo cartas azules y negras la verdad incluimos color blanco por el camino peligroso y el rojo no sé si llevará rojo a lo mejor lo que lleva es el encantamiento que gusta uno menos por cada por cada tipo de tierra básica que controlas no recuerdo el nombre del encantamiento y mira que lo hemos visto en otra partida antes bueno vamos a ver qué tienes en mano a ver si el murciélago hace un buen trabajo si imagináis que justo el murciélago nos da la victoria pegamos de dos con cada criatura a ver qué es lo que tienes en mano él sabe nuestra mano así que puede que estemos totalmente perdidos elicto deseado de cada oponente sacrifica una criatura que no se aficha pero le vemos la mano nos mata el murciélago le vemos la mano madre mía no tenemos ninguna opción no podemos quitar carta porque porque se la devolvemos directamente y esto tiene muy mala pinta vale cualquiera de las cartas sobre todo el desgarra del multiverso no que no podemos evitar ahora mismo le ha sacado un jays creo como mínimo por ahí es que era criatura o planes walker verdad si era esta carta porque era una carta muy buena pero que hace que no se llegó se jugó al principio pero ya mucho tiempo sin jugarse prácticamente nada el desgarra del multiverso jays dos jays el de menos tres menos cero y a nosotros de criatura o planes walker ertais han caído un par de ertais no creo que vaya bueno si por poder puede y utilizarlo tiene que es obligatorio no no es obligatorio elegir si es obligatorio elegir opción no a claro la rata que estaba por ahí en el cementerio nada nos vamos a tener que rendir ya no es que esto no lo podemos remontar vale la ventaja por su parte es bestial de hecho tiene robacartas todavía aquí por un tubo contra hechizo el jays y la rata y aquí toca rendirse y caer humillado bueno que me ha parecido el mazo joder pues casi no hemos podido bueno de hecho la goleta no la hemos llegado a activar ni una sola vez el murciélago me ha gustado mucho me parece que es una carta muy muy buena no sé si es igual de buena que antaño pero sigue siendo una carta bastante útil y bueno no siempre se puede ganar así que la vamos a hacer nada más creo que el mazo está bien creo que la goleta es una buena inclusión que el murciélago es una buena inclusión pero sigue siendo la misma espermitrins de siempre en el fondo no no habéis notado que es el mismo mazo de siempre así que seguramente no lo vaya a jugar mucho más porque es un mazo que llevamos ya muchos meses por no decir años por culpa de rafine que llevamos ya jugando y es muy repetitivo nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!